El municipio de Rodas acogió el acto provincial por el aniversario 19 de las Brigadas de Instructores de Arte José Martí, gracias a los logros en la preparación de artistas aficionados durante varios años consecutivos. Rodas es un municipio que ha logrado el máximo galardón de todas las manifestaciones artísticas en todos los eventos que ellos participan, pues el municipio que ha mostrado que el resultado del movimiento artista aficionado es la élite. La provincia cuenta con 306 instructores de arte actualmente, nosotros estamos priorizando el trabajo en las comunidades, que es una fortaleza para nosotros trabajar de conjunto con el promotor cultural. En las casas de cultura están realizando toda una jornada de presentación por el aniversario 19 y estamos priorizando las instituciones educativas. Ejemplo de ello fue la actuación de niños y adolescentes en la gala en que formadores artísticos de los ocho municipios sureños y especialmente de la tierra del Damují, recibieron el agasajo de la Unión de Jóvenes Comunistas, del Partido Comunista de Cuba, del Centro Universitario Municipal de Rodas y de la Dirección Provincial de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en Cienfuegos. Liz López García, Notisur.